El objetivo de esta brigada de obras ha sido que durante seis meses ha habido nueve personas que han estado desarrollando actividad con nuestros pueblos. Han hecho limpieza de espacios públicos, pintura de edificios municipales y pequeñas obras de albañilería que demandaban estos ayuntamientos. Los objetivos que el equipo de gobierno del Consejo Comarcal eran dos. El poder ayudar a nuestros pueblos más pequeños que no disponen de brigada de obras ni de un simple aguacil y luego también dar oportunidad a personas que han compuesto esta brigada y que llevaban mucho tiempo en el paro de los que llaman de larga duración que ellos mismos pudiesen desarrollarse profesionalmente. Básicamente se han centrado en albañilería y jardinería y como te digo han sido los propios ayuntamientos los que lo han demandado. Con la Ginebrosa sí que tenemos ahí una pequeña deuda que si se vuelve a hacer otro taller pues se le darán los días, el resto de días que no se les ha podido dar por motivos climatológicos. A la Comarca ha llegado felicitación de todos los ayuntamientos por el trabajo que han hecho hoy. Habéis sido testigo en esta clausura y la entrega del correspondiente diploma de la satisfacción que ellos tienen que al menos durante seis meses han podido trabajar y desarrollarse personalmente. La convocatoria creo que acaba de publicarse para los talleres de empleo de este año 2018 así que solo nos queda cruzar los dedos, hacer un buen proyecto que sea atractivo y que tengamos muchos puntos para que nos lo puedan conceder y podamos seguir contratando a más desempleados.